¿Quieres saber cómo conseguir un viaje de 4 días a Tenerife en todo incluido por 125€? Te voy a explicar los mejores 6 chollazos de esta semana que puedes encontrar en Busca un Chollo. Si te gustan las islas, nuestro primer chollo es en Mallorca. Viaja 5 días y 4 noches en un hotel de 3 estrellas con desayuno y ferrimino por solo 114€. ¿Enamorado de Italia? La Toscana te espera. 5 noches con ida y vuelta en barco por 159€. Además, podrás embarcar tu coche o moto totalmente gratis para volverte por allí. El tercer mejor chollo es un destino que está muy de moda, Egipto. Tienes la oportunidad de descubrir la tierra de los faraones durante 9 días y 8 noches. Incluye vuelos, alojamientos, desayunos, guía, maleta facturada y seguro de viaje por solo 589€. ¿Estabas esperando el chollazo de Tenerife? Sí, te cuento. 3 noches en hotel 4 estrellas en todo incluido por 125€. Los niños de hasta 12 años viajan con un 50% de descuento. Esto no acaba aquí, el siguiente chollo es todo un partidazo. Vive la emoción del fútbol en Milán. Una noche en hotel 4 estrellas con desayuno incluido y también la entrada al partido de la liga para ver al Milán o al Inter de Milán. Desde solo 109€. Y para los amantes de la adrenalina y de los parques temáticos... Dos días de entrada en PortAventura Park, alojados una noche en apartamentos en Salou por solo 59€. Si no te quieres perder más chollazos como estos, muy atento a nuestros vídeos semanales y también a nuestra newsletter. Ya nos leen más de un millón de personas.